Hace tiempo que estoy sentado sobre este amor Yo me pregunto para qué sirven las piedras de agua Yo me lo he quedado en el pantalón Como si estás tan fría, como la nieve en tu alrededor Como si estás tan blana, como se me hace Y a una noche nos pereba con el tiempo de dos horas Y horas, como un bello Bueno, miérdeme, miérdeme Y al de lobo, estás botado, sé a dónde quiero Este chico, sos una estrella Una estrella que va volando sobre Argentina Si me voy a juntar, si me haces más con los gringos Con el de la pantalón, que, que, vos estás tan fría Como la nieve en tu alrededor, que, vos estás tan blana Pero sí me hace Y a ver, si me haces más con los gringos Y ahora, si me haces más con los gringos Y ya estás tan fría Me loco, estás mojado, ya no te quiero